Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, que ofrecemos el vino y el pan. Pag y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pag y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pag y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pag y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad. Por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pag y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pag y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro viejo y de toda su santa iglesia. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan constantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de moda admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana! 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 Que viene el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Amén. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí para celebrar la solemnidad de la Asunción, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares Ricardo y Guillermo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.